Bien, les voy a dar la lista de materiales, vamos a necesitar nuestro triciclo o nuestro envase o lo que ustedes tengan en casita para armar nuestro topiario. Vamos a adornarle así con lacitos, vamos a necesitar 50 rositas, vamos a necesitar estos pisitos, seguro que ustedes han visto ya, conocen, en caso no tengan esos pisitos vamos a comprarnos tela organza por metro, entonces vamos a hacer cuadraditos así y a estos cuadraditos lo vamos a doblar en 4 y vamos a sacarlo o cortarlo las puntas, ya, esto vamos a cortarle así las puntitas y les va a quedar un círculo, pueden cortarlo con tijeras zig zag o pueden cortarlo normal. Vamos a necesitar también nuestros pistilos de esta forma o así largos, ya, tecnopor para poner como base a nuestro, a nuestro, para armar nuestro topiario. Vamos a necesitar palitos moldadientes, palitos de trupán de 20 centímetros, perlitas, estas perlitas, vamos a necesitar de estas perlitas para poner a las rositas. Vamos a necesitar nuestra silicona, también una tira de 2 centímetros por la medida del palito del trupán, por la, por toda la medida, ya. Ahora, vamos a necesitar un pedazo de microporoso cuadrado para forrar nuestro, nuestra base. Ahora, eso es todo y vamos a empezar a armar nuestra, nuestra rosita, nuestro topiario. Bien, chicas, este, el video que estuve avanzando se me, se me, se me borró, entonces, tuve que desarmar mi, el topiario, el avance, tuve que desarmarlo para explicarles a ustedes. Bueno, vamos a forrar primero la base, ya, de, de tecnopor, vamos a forrar para ponerlo acá en nuestra canastita. Pero antes de eso, vamos a forrar nuestro palito con la tirita y con, con los, con las perlitas hay que forrar alrededor de nuestro palito. Vamos a dejar 3 centímetros a 4 centímetros sin forrar, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, para que pueda entrar el palito, ya. Entonces, una vez que esté forrado, vamos a hacer hueco con nuestra silicona. En este caso, como ya está hecho el huequito, no hay problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner silicona, sin poner silicona, voy a hacer el hueco y voy a presionar esto. Hasta, hasta, hasta donde tope la mesa, hasta, hasta donde tope la mesa, ya. Entonces, una vez que llegué ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar esto. Ahora, ahora sí voy a poner silicona alrededor. Todavía no vamos a poner a nuestro triciclo. Todavía no hay que poner a nuestro tricicito, ya. Vamos a poner así, ¿ve? Ya llegó. Ahora sí vamos a poner a nuestro, ahora sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner alrededor aquí y acá en el, en el palito, ya. Vamos a poner, vamos a poner aquí, primeramente, en la canastita y luego acá. Porque alrededor se va a quemar nuestro tecnopor y no vamos a poder, y se va a malograr. Ya está. Ahí. Así les va a tocar, ¿ya? Así les va, les va a quedar. Dale un dedito arriba, suscríbanse a mi canal para que les lleguen más novedades. Derechito. Ya está. Una vez que hemos armado nuestro, hemos parado nuestro topiario ahí, ahora vamos a armar las flores. Estas flores, estas rosas, ustedes los van a encontrar en, en el enlace que les voy a dejar a, ahí, acá en la, en el video, ¿ya? Ya, ya vamos a empezar por el medio. Un color de morado y un color de, alrededor. Así vamos a ir armando todo, todo alrededor. De la misma, de la misma, este, del mismo color alrededor, todo, ¿ya? Vamos a terminar. Ya, ahora, hemos puesto uno en el medio, uno, uno, uno de diferentes colores. Ahora, en la parte más ancha, vamos a poner, del color que uno elija, puede ser de este color o de este color, vamos a poner dos iguales. Y luego, uno de un color, dos iguales, uno de un solo color. Y así sucesivamente, esto es en la parte más ancha. Y a la otra, a la otra fila, vamos a poner uno de los, del, del color que hemos puesto, uno. Dos, de, del color que hemos puesto, uno, dos. Dos, y así vamos a seguir armando nuestra florcita, nuestro topiario, ¿ya? Acá tenemos que terminar como hemos empezado, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta que este, el palito es la, la flor del medio. Entonces, alrededor hemos puesto un guindo, un, un crema, un guindo, un crema, un guindo, un crema. Y ahí se terminó. Ya, vamos a cerrar así. Entonces, ya saben, aquí hay tres, aquí hay tres, aquí hay tres, y así nos va a quedar, ¿ya? Vamos a pegar esto. Vamos a echar pegamento aquí. Y vamos a poner en la misma dirección, aquí uno. Ya. Y aquí entra el otro. Y aquí estoy pegando las rositas, y luego vamos a hincar estos con silicona. Vamos a poner silicona en el palito y hay que hincar fuerte, ¿ya? Para que pegue. Así, todo alrededor, donde ustedes vean necesario para que no tape las rositas. Es un adorno más, que se añade, ¿ya? Ahí estamos pegando todo esto alrededor. Y así quedó pegado los pistilos, donde ustedes quieran, y las rositas. Entonces, eso es todo, amigas. Ya está armadito. La rosita lo encuentran en el enlace que les vamos a dejar ahí en nuestro... Es un enlace. Hacen clic. Y ahí lo dejaremos en las rositas, cómo armar las rositas. Dale un dedito arriba. Suscríbanse a mi canal para que les lleguen más novedades. Hasta pronto.